Noticieros, Rancherita del Aire. Y en cuatro semanas se tiene que dar un segundo dosis. Va a ser un trabajo bastante, va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo. Este programa es un piloto que no muchas ciudades lo recibieron y nosotros somos uno de los pocos ciudades pequeñas que tiene esta oportunidad. Quedan 1.200 cada semana garantizados. Noticieros, Rancherita del Aire.